Hola que tal mis chatitos y mis chatitas Bueno pues el día de hoy te traigo una receta deliciosa Pollito asado con pan tostado Ay no se crean, no se crean Les traigo un pollito doradito Muy doradito y bien delicioso en la máquina Nubwe Así que bueno si gustas a ver Cómo hice este delicioso pollo doradito en la máquina Nubwe Pues vamos a ver Ocuparemos un pollo entero, pimienta, comino, consomé de tomate Y polvo de cebolla o polva de ajo Bueno aquí los condimentos es al gusto de ustedes Yo estoy añadiendo pizquitas de todo El comino si añadí una, que será una cuarta parte de la cucharita Estoy diciendo como más, un poquito menos de la mitad de la cuchara Bueno yo aquí estoy añadiendo consomé de tomate Que este es el que lo va a pintar Sabe tan delicioso aquí nuestro pollito Vas a decir chatayu pero va a salir salado Créanme que no sale salado Añadan de todo un poquito Aquí vamos a añadir polvo de ajo Y ahí mismo pueden añadir polvo de cebolla Bueno mis chatitas aquí te muestro mi máquina Nubwe La estamos aquí preparando Para ver aquí ves que fácil, miren Vamos a armarla Y bueno vamos a empezar a añadir aquí Aunque está fría la máquina ni siquiera está precalentada No quise precalentarla Quise empezar de ceros para que veas como se utiliza esta máquina Es muy fácil de usarla Y bueno si tú recoses demasiado el pollo Créanme que te va a quedar muy seco Así que este es un pollo orgánico Vamos a tratar de no hornearlo tanto Para que no se nos vaya a resecar Vamos a poner el cup tem Que es 350 Fahrenheit Y lo vamos a empezar a cocinar Con 15 minutos Mientras están los 15 minutos Pues yo aquí tengo arroz Son dos tazas de arroz Tengo comino Tomate Ajo Chile serrano Cebolla Júre de tomate Pimiento morrón Consomé de pollo Consomé de tomate Y tengo aceite Para dorar ahí nuestras dos tazas de arroz Y bueno yo por acá tengo Una máquina ya lista con agua Ya se está calentando Para más rápida la cocción de nuestro arroz Bueno por acá vamos a prender El término medio El alumbre Vamos a añadir nuestras dos tazas de arroz Vamos a añadir ahí nuestro chile serrano Para que le dé ahí un aroma rico Un poquito enchilosito El arrocito Aunque no se enchila mucho Pero si se sabe poquito Vamos a añadir aquí el pimiento morrón El ajo Mis chatitos Cada cosa que voy añadiendo al arroz Lo voy moviendo Bueno lo dejo Un término muy bajito Porque ya pitó aquí la máquina Hay que voltear las piezas De pollo Y les recuerdo que es un pollo orgánico Que sí que va a estar un poquito más rápido Así que miren ya está sacando ahí la sangre Y bueno vamos a poner el cup temp Lo mismo 350 Fahrenheit Por 15 minutos Así en un total de 30 minutos Por acá vamos a añadir Este consomé de tomate Que es una media cucharadita Y bueno una pizquita de comino Media cucharadita también de consomé de pollo Esto le va a dar un sabor exquisito Y el consomé de tomate Pues le va a dar un color bien bonito A nuestro arroz Se va a hacer como color así Un poquito rojito Y bueno por dos tazas de arroz Vamos a añadir en total Seis tazas de agua Por una taza de arroz Son tres tazas de agua Y bueno la técnica que miraste Es que no añadí primero el tomate Añadí primero las tazas de agua Y ya después añadí Este el tomate Esto es para que no se vayan a quemar Mis chatitas Las que apenas están cocinando Y bueno voy a añadir Como unas tres cucharaditas de elote Vamos a añadir también Un poquito de cilantro Y listo Miren las piezas que bonitas Están quedando La cocción total De mis piezas Este para mi pollo orgánico Fueron 40 minutos Miren que bonitas Están saliendo Nuestras piezas Aquí añadimos Unos que serán Diez minutos más Y miren Ya estaba listo Este pollo Vamos a revisar La pieza Si veo que Todavía se ve Poquita sangre O se ve medio Ahí diferente El pollo Vamos a meterlo Unos cinco minutos más Bueno miren Ya quedó bien doradito Por arriba La corteza No se mira nada De sangre Muy delicioso La pielecita Y bueno En el anterior video Ahí te enseñó Cómo partir El pollo completo Pondremos Diez minutos más A nuestro pollo Para que se cocine Más en total 40 minutos Y listo Ya quedó Hay que servir Arroz Rojito Y poquito Pollito Bueno pues ¿Quién queye? ¿Quién queye? ¿Quién queye? ¿Por qué se quiere? ¡Cumprin! ¡Cumprin! Bueno vamos a probar aquí Tantito El pollito Está bien doradito Vamos a probar Vamos a probar el arroz Todo está delicioso Claro que le tiro A la chatayú Así que tienes que probar A hacer Tienes que aprender A hacer como la chatayú Este pollo doradito Y este arrocito Que está delicioso Bueno mis chatitos A compartir la receta De la chatayú Para que conozcan El canal de la chatayú Bye mis chatitos ¡Vamos de la record! Gracias por ver el video.